Música 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 Y esto olvide de ti Y déjame regalar lo más caro de nuevo Yo sé que esta vez te duela Me pida Como olvidarme de ti Mírame si quieres la noche de fe Mírame si quieres la noche de fe Y yo no me pide Yo no me pide Yo no me pide Yo no me pide